¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola Sudamericanos, les traigo una novedad donde ustedes, si son los mejores apostando, si se tienen fe, si tienen un pálpito, si saben qué equipo puede llegar a ascender, si saben qué equipo va a salir campeón, lo pueden hacer en la mejor casa de apuestas del mundo, en la mejor casa de todas, que es One X. Si señores, 1X, les vamos a dejar obviamente el link acá abajo en la descripción. Y con un código nuestro, sí, de Sudamérica, van a poder registrarse de manera gratuita y van a tener bonificaciones estupendas para poder apostar y para poder, obviamente, encima de ganar, ganar dinero, como se puede llegar a ser en One X. Esperamos que obviamente les guste, que puedan ser de la partida y con ese código recibir muchas bonificaciones para poder ser los mejores apostadores en esa casa de apuestas llamada One X. Así que los dejamos, obviamente, para que puedan ver y disfrutar del video, pero no se olviden, si son buenos y quieren apostar, One X. Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Y seguimos con Copa Libertadores, Sudamericana, todo lo que se nos atropilla en el camino. Sí, señores, de manera sudamericana y apoyando a nuestro más fiel público, nuestra más hermosa comunidad, que le encanta hablar de esto. Y hablamos de Copa Sudamericana y hablamos del primer partido, la primera, así, de las dos llaves entre Cerro Largo y Peñarol. En este caso, Cerro Largo es local. Y el primer duelo entre uruguayos. A ver qué pasa. Luego del segundo duelo se darán en el estadio de Peñarol y, obviamente, terminará definiendo de local. Esto va a ser totalmente importante porque un equipo como Peñarol pesa. Si bien no está la gente, no está la polla, no está la hinchada, no está la torcida, el estadio pesa. Y, obviamente, que un rival como Peñarol también lo es. Así que veremos lo que es capaz de hacer Cerro Largo, que viene con su humildad y con una mano atrás, otra adelante y dice, me presento Copa Sudamericana, la quiero, la quiero y quiero ganarla y quiero ir por todo. Así que, bueno, veamos lo que pasó, veamos lo que sucedió entre estos dos hermosos equipos uruguayos que el fútbol uruguayo es muy, pero muy lindo de ver y muy agarrido. Eso se pone muy, muy interesante. Así que vayamos a ver lo que han dejado Cerro Largo y Peñarol de Uruguay. Arranca, nomás se juega. Y el Montevideo Wanderers, sí, señores, en el estadio de Montevideo Wanderers arranca Cerro Largo Peñarol. Linda pared, ahí está largo. Y el peón es de pan y se salva Cerro Largo. Cabezazo, viene el arquero ahí. Allá va el córner, buscándolo. Ahí está. Dos cabezazos. Claro que sí, gol de Peñarol. Dos cabezazos en el área. Son gol. Lo hizo Formiliano. Golazo de Peñarol. Doblecito de cabeza. Ojo que viene Cerro Largo. No se queda atrás. Avisa, me gusta. Está picante. Está claro que sí, lindo gol. Viva el fútbol. Peñarol iba el fútbol. Teranz, qué golazo. De Peñarol durmiendo. Lo del primer palo. Dos a cero. Bastante complicado para Cerro Largo. El tercero me vuelvo loco. Se viene el tercero de Peñarol. Ahí está. Ay, cruzó todo el árbol. Nunca. Estoró. Y... Penal? Por supuesto. Ay, le estaban pidiendo todo. Penal no la veo, sinceramente, muy clara, pero bastante convencido. Lo de Cerro Largo, bien por el arquero salvando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí lo cobró el árbitro. No estoy seguro yo. Ahí vemos la repetición. No sé, dudosa, porque la tiene acá, pero bueno. Y qué linda definición. Al ángulo, gol. Sí, señores, gol de todo el gol de Cerro Largo. Ahí está. Bien, tijerita. Se salva Peñarol. Viene con todo Cerro Largo. Se viene por todo, por todo. Después del penal. Olé, pase el árbitro. Ay, el arquero viene sacando con la punta. Linda bajada ahí. Están. No. Uy, cómo el error que venía al lado. Ojo, le quiere limpiar a Peñarol para el 3 a 1, para el 3 a 1, para el 3. No, otra vez pasando cerca la pelota. Ahí está. Borges. Ah. Gol de Cerro Largo, ataca. Bien en centro. Arco. Apagalo el rebote. No puede ser, no quiere entrar. Tremenda la que salga. Ahí está claro que es el gol de Borges. Gol de Cerro Largo sobre la hora. Gol de Borges y 2 a 2 partidas entre Cerro Largo y Peñarol. Gol de Cerro Largo y lo puso 2 a 2. Para que finalice el encuentro y termine el empate 2 a 2 con Cerro Largo de local, con Peñarol de visitante. Es mejor resultado. Hay que ser, obviamente, objetivos es mejor resultado para Peñarol porque tiene 2 goles de visitante, porque la serie sigue empatada 2 a 2. Quizás se le fue en el final. Ese que por ahí quede el gusto amargo por eso. Para Cerro Largo también es un resultazo empatar con Peñarol. Obviamente hacer un gran partido y con el gusto ese positivo de que iba perdiendo 2 a 1 y 2 a 2 lo pudo empatar sobre la hora. Todo queda en manos del destino. Queda un partido la próxima semana. Se definirá con Peñarol de local. Todo puede pasar. A priori, el empate hasta el 1 a 1 por lo menos le va a servir a Peñarol. Mientras que luego será penales o mayor será Cerro Largo. Si no, bueno, veremos qué pasa. Todo puede pasar acá. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. Si es así, saben que ustedes se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Es muy pero muy fácil. Activando la campanita también al lado para no perderse ninguno de los videos. Pueden apoyar con ese enorme like. Y comentando acá abajo qué les parece, cómo creen que va a seguir la segunda llave. Cómo va a salir, quién va a ganar, cómo es el empate, quién se queda, quién se va, quién creen o quién quieren que ustedes se quede en esta llave. Si Cerro Largo o Peñarol no se olviden tampoco de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.